Si, creo que si, a Klaus... Va a sacar a, va a sacar a cadena, ah, el primero es Ditto Steve, el primero es Ditto Steve, aparte. No van a jugar Ditto Steve. No van a jugar Ditto Steve. No, mentira, mentira, no, 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 no. Tenían un trato. Salió el doctor a la cancha. Doctor contra Roy, primer match de Grand Finals, casi peta contra Mitsu. Volvemos a repetir, la primera vez en Grand Finals de casi peta. Es histórico lo que estamos viendo. Van a ir a Town & City. Como yo te estaba diciendo recién, me parece que casi peta a Cloud después de llegar, pero a Roy lo veo muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Probablemente mucha presión, casi peta que Ditto está más, ya de partido más lento. Exactamente. Igualmente, por ahora van parejos. El problema es cuando Roy empiece a sacar esos stocks early, como, bueno, ahí vemos, estuvo a punto. Tradean. Ventaja para Mitsu, muy bien casi peta. Ishtar, excelente jugador. Ishtar, muchas gracias, loco. Vamos arriba, casi peta. Vamos arriba, casi peta. Las últimas palabras de Ishtar en este torneo. Se puso green, casi peta, tira la pastillita. El Zapbaker. Y se lo lleva el muerto de Solid votando por Mitsu. ¿Quién hincha por Mitsu a esta altura? Solo el muerto de Solid. Y capaz que la gente de afuera que no sabe quién es casi peta. Claro, los muertos, los muertos. Los extranjeros. Papá. Si queda uno mirando. Vamos el gordo, dice Nugget. Nugget, vos sos el más muerto de los muertos. Casi peta. Va al torneadito, no hace el confir. Bo, pará. Nugget no es oficialmente el peor jugador ahora? No sabemos todavía. Vamos a actualizar el ranking en stream y vamos a ir cantándoles cómo queda en el puesto todos. Buen torneadito, casi peta. Se lleva la Tok. Mueve la pastilla. Bo, claramente con el Dr. Más es el talón de que pisás el piso. El pucho. Uuuu. El SD. El SD. F por casi peta. Sí. F por casi peta. Arranca los combitos. Uy, lo buscó extender. Uy, era el spike, era bueno. Buen backer. El shablock. Y por más que no. Era un poco más. Bueno, con lo bien que estuvo jugando casi peta con Lucas. O sea, el Dr. acá. Sí, no entendí por qué. No, me parece que Roddy a Lucas. ¿Vos decís? Es muy flotty lo que pasa. Que a Lucas ya, por cierto, Swording le complica. Sí, le complica. Y más con presión arriba. Sí, 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 sin duda. Y bueno, ¿y por qué no Bowser? No. ¡No! Era la misma. Era esa. Era esa. No, 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 no. Mostrála, mostrála. ¿La qué? La que? Clipeo. Ah, pará, pará que mozco. Sí. Casi, 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 casi peta. Casi, casi, casi peta. Ay, ay, ay. Se escucha, eh, lo escucharon también. Sí, lo escucharon también. Sí, lo escucharon. Están cagando de risa. Casi peta a uno le pusimos. Bueno, está ahí. Vos, no te caes, casi peta. Uy, no importa, no importa. Waifus y la acto late. Eh, yo la hago, yo la tengo calada. Waifus es en seis. Y la acto late. Mitsu. Y acá es... Uy, la matonga que no tengo el símbolo, así que... Casi peta. Opa. ¿Qué estás haciendo vos? Poneme... Ahí está. Tuvimos que cambiar por los scores, por los scores. Eso, eso fue el tema. Se nos buñaron los scores, se nos buñaron los scores. Por eso. Sí, ya le puse. Bueno, ahí salió... Salió el... Salió el Lucas ahora sí. Salió el Lucas que yo creo que le va a ir un poquito mejor igual. No es cola, pero no es tan bueno como su Lucas, ni en pedo. Uy, la trampa de fallar fue eso. Bueno, bien casi peta. Bien ahí Mitsu saliendo de esa trap. Api no se lo va a pegar. Mitsu lo hace muy bien, sale muy bien de leche. Es muy difícil de salir del trap. Sí, sí. O sea, Bacar. Muy bien Mitsu, consistente ese combo. ¿Sabes qué te haces el día y el champ? El yoruquete es un ratito pa... El yoruquete, tipo, estás pensando un ratito en que tenés que... Sí. Bueno, Zaptic. Bueno, cosa... Hay que... Cosa a destacar. Un dato ahí. Mitsu le hicieron un podcast en Chile, no sé qué carajo le hicieron. Y dijo quién iba a ser tipo la... ¡Oh! Ahí hay casi peta. Bien, bien, bien bajado, bien bajado. A Mitsu le preguntaron, ¿quién te parece que va a ser el jugador que va a sorprender este año? En la revelación. Sí. Y me fijo casi peta. ¿Mirá? Ah, pero eso fue meme. ¡Se mató! Se mató casi peta. ¿Qué pasó? Ya está, dijo, ya fue. Le cayó mal la hamburguesa, dicen acá de fondo los técnicos. ¿Y qué haces por ese clipe ahí de eso? Bueno, Mitsu, estás a un game de salir campeón. Vos, hagan el Dito Steve, no se caguen. 2-0, Mitsu. ¡Dito Steve! ¡Dito Steve! ¡Steve! Se cagan de risa. ¡Ah, ahí está! ¡Sí! Sí, 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 sí. Mirá, se está cagando de risa. Dito Steve en Grand Finals, es real, es real esto. Dito Steve en Grand Finals, señoras y señores. Enderman versus Stu. Bueno, tenemos Dito Steve en la Grand Finals del último de Matchdown Dawn. Hermoso, la verdad. Acá está el thumbnail, claro. Traemos el thumbnail acá. El thumbnail, el thumbnail. No, mirálos, mirálos. Yo no puedo creer, yo no puedo creer. Bueno, sacó al cardito. Voy a cifiar, voy a cifiarlo. Bueno, arranca el Dito Steve. Bo, esto es lo peor que me pasó en mi vida. Bueno, Boa, corte por parte de Casi Petas, saca al Enderman. ¡Oh! 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 No, el Smash se lleva bien el Enderman. No hay que mirarlo a los ojos. Le tira el carrito, le tira el downer. Saca una spade. De hierro. Pero, Mitsu ya tiene diamante. Mitsu no sabe poner el bloque, dice acá el Verti. Me parece que ninguno de los dos sabe poner el bloque porque no pusieron uno. ¡Oh! Mitsu chispeando. Clipeadito. Nass Stock de Casi Petas. Bo, muy fuerte. Vas a salir campeón de la mano dentro, hermano. Sí, Mitsu se está cagando de risa, aparte. Bueno, para el que no entiende nada, Mitsu Casi Petas, antes del campeonato, hicieron una apuesta de que sin casualidad. Llegaban los dos a Grand Final. Cosa que Casi Petas ni él se lo creía. No lo creía. Bien, Casi Petas. Bien, Casi Petas. Es como un yunque en la jeta. Oro contra diamante. Ah, no lo dejó, no lo dejó grafiar. ¡Oh! Lo salva, lo salva. Es un animal. ¿Cómo estás? ¿Vos estás a salir cerca con los bloques? Dejalo grafiar. Le tira el carrito. Mirá cómo le tira el bloquecito. Los yunque, boludo. No, 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 las jugadas del Mitsu. Las jugadas del Mitsu, señoras y señores, con Steve. Crafté a diamante. Muy bien, se le fue el gol. A Casi Petas no tiene espada. Mitsu no tiene hierro. Tiene la TNT. La puso ahí. Para el culo la puso. Los grauques. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Tristockeado. No, no fue tristockeado. Con la TNT del Enderman, Mitsu. Bien cuidado, se come un churrasco el Mitsu. Se come un churrasco y se corona como el segundo campeón del último Smashdown. ¡Vos! ¡Pará! ¡Cuadro de Enderman! ¡Cuadro de Enderman! ¡Ganó con Enderman! ¡Cuadro de Enderman! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vos, Xavi! ¡Cuadro de Enderman para el Mitsu! ¡Ya está! ¡Ganó con Enderman! Olvidate eso. ¡Ya está! ¡Sí! Gracias.